... Así llevamos cuatro meses, pero tenemos constancia por Grofax que conocen el caso Najiba y que han hablado en privado sobre qué hacen con estas señoras de la plataforma. Hemos trabajado muchos años en Baleares, en Mallorca, con la comunidad saharaui. Hemos celebrado todos los años, desde hace 15, el AID, la fiesta del Cordero. Hemos bailado con ellos en diferentes espacios y hemos reivindicado la justa y noble lucha de su pueblo, infamemente atacado y bombardeado en la Marcha Verde. Nos ha tocado posicionarnos, que no ha sido fácil. Hay presencias maravillosas esta noche y también hay notables ausencias que se quedaron en el camino porque dijeron que esta era una batalla, que no iban a emprender con nosotras, que la cultura saharaui es la que es y que aquí no hay nada más que hablar. Así que bueno, aquí continuamos y hagamos si el señor Mohamed nos contesta. Si no nos contesta, ahí lo dejaremos como cierre triste de cómo reacciona el polisario y broche feliz de cómo reaccionamos nosotras y nosotros. Y si nos contesta, será un placer preguntarle qué tiene que decir acerca de esta historia. No, 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 no. ¡Gracias!